Hola a todos, aquí Carlos, estoy aquí con Krav y vamos a jugar al Jender Star Rival que salió este miércoles me lo he comprado y aquí está, yo ya me lo he pasado entero. Pero yo me voy a trabajar con Carlos que le gusta el Jender y como no tenía que subir a su canal pues me cogí y vamos. Bueno, él no lo tiene, tiene la demo, no esto no ha pasado nunca, yo ya me lo he pasado y es un juego impresionante. Para que la mierda, me van a caer un casete en mi. Como sea como el tuyo, como sea como tu el Jender y me lo puedo decir encima, no, no. No, no, esto no tiene más. Mi juego es el Jender de CX y CX. Sí, sí. Quédate, pero yo me paso el protocolo. Venga, Limanol tiene el mando. Da igual. Bueno, venga. Espera, espera, espera. Él, él se llama Limanol, ya hasta que quede claro, yo me llamo Carlos. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, venga. Vamos a empezar. A ver, lo hable, lo hable. Este juego está creado, este juego está creado con Unity. Unity, 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 Unity. Unity, que es con lo que yo hago, no hago videojuegos. A ver. Y es una pasta de juegos. Dale al Starbine, ¿ya has dado? No, no le he dado. Bueno, pues venga. He dado un alón. Que salga la historia del principio, que luego me dicen que no... A ver, está bien. Arriba Starbine. ¿Viste al principio? Sí, sí. Que salga la historia del principio. ¿Viste? Aria, monta, night, jeep. Adaporting to the angry. Afroshing to the dark. Alcario, pinnestal, animal, chuchas. Rackham, and decoyote. Alcario, so. Sucre, adenai. Vamos a ver. You're repeating me in the irrational box. Eso, eso que... Eh... You're repeating me. Bueno. Para que quita el estudio. Bueno. Hay que ir a la casa de... Mira que tiene algo más bonito. Mira que hay. Bueno, vamos. Eh... Hay que ir a la casa de... Pues palante sigue el camino. Eh... Sigue el camino. A ver, a ver. Vamos. Esto es muy bonito. Este día... Todo es muy bonito. Todo es el pecho. No pasa bien en el lente, ni nada. Algo a lo menos nos aparece en la cara, eh. Y nos clavamos esto y rompimos la tela. Yo he pegado por piezas en el hospitalario. Yo no coma. No vale. Yo quiero ver algo. Pues los recuerdo. El que está jugando ahora es... ... Eric Linkyy... Hay día. El Crash... El Crash. ¿El Crash? El Crash es grabar. Si, te has ido. O William Red. Ah, te has ido. meal工 a William Red. Mira, lo bueno que tenemos que... ...ahedr no podemos ver más o menos el tiempo que ya veo. Si, no. es verdad, uno de los creadores del juego se llama Alex Sintor ¿a dónde vas cuando hay un fuego? Alex Sintor Alex Sintor Alex Sintor Alex Sintor que bueno el coche es de la fragoneta que hay ahí la fragoneta niño la fragoneta es uno de hueco es de CR es de CR hay uno que se llama CR me quedo ahorita también no te invito nada bueno venga si sigue a ver si no te emparo nada emparado ya cuando desmaras no no, yo es que ir a casa no sal, sal ahora mismo os estaréis diciendo vaya mierda de gameplay no puedo eh, no puedo eh me voy a poder tranquilo, os lo recuerdo, está jugando mi mano abajo o se usó un trago un trago un trago un trago un trago a ver vamos al en la casa ahora si eres mía pero si eres mía si eres mía oye el cielo este no si eres mía no vale si eres mía mira, mira, mira las nubes el cielo este es el mismo que he puesto yo en mi juego de The Afore estás adentro en venta en venta venga para dentro de la casa para dentro de la casa para dentro de la casa yo me puse aquí sabes escucho unos pasos y yo no puedo hacer nada es que se mudea un poquito cuando los sonidos entra por la puerta de ese mundo ¿sabes? si, da igual no, 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 no primero tienes que ir por la casa abajo y buscar la linterna en la casa abajo ¿eso no lo ha hecho para la linterna? coge la nota que veas o mira ahí está a la izquierda ahí que grande vale, vale, vale tía ya está no, no te habías dicho que a ver si me van a ver si me van a ver si me van a bloquear el canal por el... por el... pero si te vamos a pagar entonces ah cuando le llegas te las guardas ah, 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 ah luego venga ahora lo que tienen para el... ¿sabes la llena o no? ya la puedo dejar si te puedo llevar ahora lo que tienen que hacer es subir unas escaleras que hay ahí a la lado ya hay nada adentro ¿no? eh, tú suve las escaleras de ahí ah, voy a acabar ahí está un dibujito del lente veo si ni un dibujito Venga, para arriba con las escaleras. Y ahora, arriba tienes que buscar una llave para abrir la habitación de Kate. No, 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 no. A ver. ¿Dónde está la idea? Eh, te digo una cosa, que te pueda parecer el Lende, eh. No. Ahí está la habitación, pero la puerta está cerrada. Mira, uy, un screamer. No. Mira por la ventana, veis que hay alguien ahí afuera. No. Si tú miras. Mira, mira. No. Que no pasa nada. No. ¿Dónde hay que ir ahora? Eh, busca la llave. Aparece, está en la planta de arriba la llave. Esa es la tuya que te voy a decir. Mira ahí está, encima de la cama. No, te puedo tomar. A ver. Yo no puedo. Ahora tengo lo mando yo porque... Yo no puedo más. Parece ser que al crack le ha dado un poquito de cable. Yo no, no, no. Ya tengo la llave y ahora vamos a la habitación de Kate. Mira por la ventana tú ahora, chulo. Vale. ¿Hola? Ahora, ahora la ventana. Ahora, 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 ahora. Salta por la ventana. ¿No? Puta, gracias. Me voy a matar nomás empieza el juego. En allá, pero la pey esta que es? La pey? ¿Puera ser tu señorita? ¿Puera habrá guillado? 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 Uy, parece que terminó salto con la ventana. A ver que poner a lo que esta. Huye el boque. ¿Puera qué? ¿Puera qué? No, 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 ya. Quédate pa en calle aún, no. Bueno, pues ahora vamos de ahí afuera. Yo no puedo más, hermano. Yo lo hago aquí de comentarita. De comentarita. Pues cuando llegue a mi vez, porque si llegue. No, no, yo de comentarita yo no puedo más. Yo aquí le pongo a comentarios, ¿sabes? Yo edito nada más. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí afuera? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No, no, no. ¿Qué polla es que al final yo me toco el cuchillo? ¡Lendy! Yo ya me he pasado el hueco. Para, 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 no. Tú te vas a pasar el juego, pero yo paso. Vamos para afuera, para donde has chichillado la game. Pero ahora no sé. Ahora no hay nada, ¿no? De momento, ¿no? Ya sale el cine en el buscar tu vida. Ahora verás. Yo no te quiero en el cine. Contigo, contigo. Quédate a ti la boca de mañana. ¿Dónde sale, Wendy? ¿Eso qué? Es generato. Me he relajado. ¿Qué mierda de W? Parece más gay que uno. ¿Entiendes? Quiero ver, ¿entiendes? No, no, para. Tú sigue jugando, Wendy. No, para. Ahí no te creo que te pones. Tú sigue el camino. Puedes ver. Sí, también. Sí, sí. Ay. ¿A dónde vamos? ¡A el bosque! ¿En el bosque? 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 Pero ahora no. ¡Eh! ¿En el bosque? ¿En el bosque? ¿En el bosque? Si quieres ir arriba. Oh, un lago. Qué guay. Pero... Es que aquí solo aparece... El leno y la montaña. Es como no me aparece ahora. Es el generador. Dale. ¿Entiendes, lucecita? Nosotros somos una... Una chiva. ¿La ove? ¿La ove? Espera, espera. ¿Veremos el de este... A ver dónde... ¿Dónde es? ¿En el bosque? ¿En el bosque? Quiero verlo. ¿Está de arriba en la montaña? No, no, no. ¿Tú? ¿Es este de ahí? ¿Es este de ahí? Es un árbol. A ver... Es un árbol. Es un árbol. ¿Quién es este? ¿Y el bosque? No, no, no. Vamos a entrarle más adelante. ¿Puede ponerlo? ¿Puede ponerlo? ¿Puede ponerlo? ¿Puede ponerlo en el bosque? ¿Qué pasa si le damos un abrazo? Hola. Me está observando alguien. ¿Qué pasa si le... Me parece que llamarás. Pues que no quiero ser... ¡Uy! Ha desaparecido. ¡Ah! ¿En el bosque te ha dado la mano? Por esta detrás nuestra. ¿Me lo puedes dar un abrazo entonces? Joder... Uy... El agua. ¡Puedeza! ¿Por qué? ¿Dónde estás, Lesslie? No, puta, yo no puedo con esto, yo no quiero jugar, ¿eh? Sí, este es un olor muy bonito, no pasa nada. Ya, ya, a la Lauren, díselo a la Lauren. ¡Lauren! A la Laura de la clase, díselo. Ah, a la Laura. Sí, sí. La Laura es una compañera nuestra de clase que usa fácilmente. Yo, Joaquín, Joaquín. Yo voy a presentar el verdadero nombre de Carlos, ¿cuál le llama? ¿Llamas Juanqui? Juan Carlos. Tiene una llamada Juanqui. Juanqui, Juanqui. La guiripandi. ¿Aquí hay una cosa? ¿Qué? Que no hace falta, no sé, será, pero yo me voy a meter dentro de esta casa para regalar un cuchito a... No, 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 no. No, 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 no. y un niño muerto hola muerta estamos viendo con carlos hola pero no hola hola no, 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 para, 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 vete, vete 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 hola es una mierda eso es un poquito muy terrible es una mierda eso sale en el que a los duties en el franco apuntas a la iglesia de origen y sale lo mismo mierda ahora vamos a outside part que es donde esta esto es el prologo ahora vamos a outside part es que voy a venir a prologos es que voy a ir a entender que me vio con arte de la manina bueno venga vamos 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 el que es outside part el lugar para disfrutar del viento en familia eh una cosa outside part eh como lo hacemos el esto grabamos gente o no y luego lo partimos juntos eh mira esto lo vamos a a dividir porque podiamos parar el video por parte mira vamos a grabar a la parte de la otra página no todo todo el juego no todo el juego una hora no quiero el video una hora no pero lo que lo coño bueno un chiquita bonita pues bueno claro lo que te tengo que decir es que eso es solo el prologo es solo el prologo que me encanta el inglés mi cajo y esta venga luego el led y así empieza el juego así que te paso el mando te paso eh y aparte de arriba no no lo vi no lo vi oh si 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 pero que que locura aparecien fantasmas ya esta aparecien fantasmas durante ese es el led seguro ese es el led ese es el led asi que mi mano te paso el mando cuanto tiempo eh mira te paso hasta 16 fuera venga oye eso si que es bueno venga hasta 16 eh hasta 16 notas que te pases ese nivel no hasta 16 venga pa fuera estas en octaipar aqui tienes que encontrar 8 notas 8 notas de esas escritas por case en la hay una no hay no hay eso eso de ahi no empieza estos que hay ahi no son notas son vale me lleno me lleno elevado me lleno elevado me lleno elevado me lleno elevado porque me veo un pedacodurito que me asuste venga o me maturo Juan Carlos no puede pasar eh claro es que estos son rocas y en idioma de yumi que tienen polio está creado por yumi 10 euros venga ahí emprende esta la primera nota en esta tienda de campaña tan bonita pero para que ponen sin notas y cuando ponen la primera empieza lo divertido es que eres lauren coge la nota 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 venga coge la primera nota venga por ahí tú 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 es vaca toma toca no venga eh eh están jugando tiene el mando de intención y crack crack no que no pasa nada que cada hora le voy a subir el volumen a la tele mira mira es vaca 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 a lo mejor este se pone donde quiera a ver a ver si no lo encuentras ahí te vas por otro lado hombre lógico bien se se le llamaba el señor evidente vamos no 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 tío eso no le gusta nada a mi eh tú sigue los caminos eh si te quedas ahí quieto eh lo más lógico es que el señor el lender se porte mal contigo venga venga ahí hay una torre y ahí hay nota seguramente venga 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 vamos vamos a ver si hay algo hay el trigo no mire pa atrás esto es de de machoca venga machoquista a ver da ahí un rodeo mira ahí está la nota lleva dos de ocho vale si todavía no te apareció el lender está contrayendo su ira vaya vale qué está haciendo un jamón aquí se llama chula no venga eh hasta que te pasen un ID o hasta que te maten el lender sin apoyo no 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 ojo porra tú vale estoy yo con el mando porque paso ya paso eso ya me ha dejado mi amigo ahora estoy yo con el mando eso ya me ha dejado eso ya me ha dejado loco es mi ostia que susto me ha pegado que tiene que donde está donde está a mi no me da miedo eh a lo mejor me dan un ahí ahí aquí a la izquierda ahí aquí está la nota es una poña gigante eh vale todo el mundo dice lo mismo solo pienso que he visto de youtube pero bueno mmm no quiero yo no quiero ser borde pero dónde estás tía por ahí eso significa que está cerca yo sigo el camino un amigo mío se pasa a la demo y quiero estar cerca de él ni una vez bueno la primera vez que aparecen la gente me voy a meter aquí dentro la verdad ni una y se dejaron o no está detrás claro ahí siempre está ahí adentro si me puedo aparecer dentro esta vacuna quiero pegarme un chisillo en el vídeo no mejor no mejor no quiero pegarme no porque no me lo voy a dar a ver a ver a ver a ver a ver sale de ahí ya por malo tío este es el cagadero estoy en el cagadero habrá nota aquí o no habrá nota no hay nota fuera no hay nota fuera vete 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 fuera hola 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 bueno pues por aquí por aquí vamos a dejar el vídeo y seguimos no 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 bueno venga ahora te toca a no 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 a usted una cosa le damos entero el cuerpo y lo ponen el lo dictamos y se corta para la mitad lo dejamos por aquí este capítulo venga prorólogo pues venga lo dejamos por aquí este capítulo ¿vale? hasta luego